¡Suscríbete al canal! Con ideas también frescas, con lo que está pasando. ¿Cómo es que te descubren? Hablame un poco de cómo llegas a la música, cómo de momento sales en el álbum de Raúl Alejandro. Hay gente, pero bien chamaco, Chris Pala. ¿Cómo entras ahí? Cuéntale un poco, Pelá, también lo que nos están escuchando. Desde Nene siempre me gustó cantar. Desde Nene siempre, siempre, siempre me gustó cantar. Y yo conocí a Raúl. Bueno, yo empecé de escritor. Ok. ¿Tú hacías música, compones? ¿Eso fue lo primero que hiciste, como decimos, en el mundo del entretenimiento? Sí. Ok. Y yo, bueno, yo conocí a Raúl el año pasado. ¿El año pasado? Ok. En una fiesta, intercambié números con el personal manager de él. Ajá. Le envié un par de canciones. Y en diciembre, él me sigue en Instagram. Me tiré por 10. Mira, ¿cómo estás? Yo, bien, papi. Era un fan tuyo. Y él, ah, duro. Y me preguntó si estoy firmado. Le digo que no. Y empezamos a hablar. Y en junio de este año fue que yo firmé con él. Ok. Este. Siendo el primer artista que firma Raúl Alejandro. Primer artista, correcto. Y este. Es cierto que cuando él te dijo, mira, tú estás firmado con alguien, ahí mismo tú le dijiste, mire, yo tengo el bolígrafo, envía por ahí, por WhatsApp el documento que te lo firmó ahora mismo. ¿No? Sí, de una. Mira, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? Pero sí, este, yo, entonces, el, el, como salí en el, el álbum del fue, yo estaba en el estudio haciendo un par de referencias porque estaba trabajando para un par de singles. Y, bueno, salió el tema de gatas con los bros del mío. Estábamos creando un par de cosas y pusieron esa pista y yo dije, esa pista tiene algo diferente. Y empecé a tirar la melodía, a empezar a estructurar todo. Y era uno de los temas que menos me gustaba de los que yo hice. Y, pero, se la enseñó a Raúl y Raúl me dice, bro, ese es un mega palo, hay que hacer algo con eso. Y yo, dale. Y, este, se la envío, le envío todos los stems, toda la canción. Y me la envía y yo dije, diablo, qué palo. Bueno, dentro de lo que no era de tus favoritas, pues tú dices, dale, a Raúl le gustó, pues vamos a montarnos ahí. Luego, cuando viste el respond, porque yo recuerdo cuando escuché los temas, no sabía quién era, honestamente, antes de que saliera. Y dije, man, se oye bien, no sé quién es. Luego, cuando sale el álbum, me dan un poco de feedback tuyo y veo un buen respond de la gente. Dicen, no, para, chamaco, tira duro. Tú sabes que cuando viste ese producto final, de que la gente empezó a hablar bien, que tú viste que estaban comentando bien de ti. Este, bueno, eso me alegra, porque para eso trabajamos, trabajamos para la gente y, bueno, obviamente para uno. Sobre eso, ese feedback como que me ayudó y va a seguir haciendo lo que la gente quiere escuchar. Sí, exacto. Tú dijiste, espérate, están hablando bien, le gustó mi tema con Raúl, este, ¿verdad? Y eres parte del álbum. Ven acá, ¿comenzaste a componer cuándo? Desde los 16, 17 años. Wow, ¿hace ya cuánto? Ahora tengo 21. Ahora tienes 21, ok. Desde ahí ya tú estabas como que escribiendo. ¿Cómo nació el empezar a componer? Porque no es lo mismo cuando uno quiere cantar o quieren actuar, tú más o menos tienes una idea, pero componer ya es otra cosa. Sí, sí. ¿Cómo nació eso? Este, bueno, a mí siempre me gustaba mucho la poesía. Ajá. Y yo... Ah, ¿te gustaba la poesía? Sí. Ok. Y yo leía mucho poesías. Ok. Y en la escuela a veces nos ponían actividades de escribir como que poesía. Y de ahí como que nació el gustar mío de escribir, de componer. Si aprovechaste eso que ya tú hacías de escribir poesía, de leer poesía, como que lo adaptaste a hacer música. Sí. A componer. Sí, correcto. ¿Te acuerdas la primera canción que hiciste, que escribiste, cuál era? Súper mala. Sí, no, no, por eso te pregunto. No, no estaba en ningún lugar. Sí, por eso se quedó archivada. Sí, archivada. Pero así se empieza, ¿verdad? Todo empieza por un lugar. Exactamente. Digo, al principio tú pensabas que era un palo, luego te diste cuenta que no servía. No, sí. Como todo. Yo pensaba, yo hice un palo. Sí, sí, tú dijiste, ya ha hecho esto un hit, esto ya es premio. Tú pensabas, un drama y me gano con esta. Y mi madre me dijo como que, eso no está bien. Ah, qué bueno que tu mamá fue sincera y yo, de hecho no, eso no sirve. Pero ahí es que es bueno que tú traigas eso a colación, porque uno no se debe quitar, eso le pasa a todo. Yo pensé cuando la primera vez, prendí un micrófono en radio, creía que yo, uh, rompiendo. Y lo que estaba era charreando para el aire, pero duro. Pero es así. Uno empieza y luego va adquiriendo experiencia, va viendo qué está haciendo bien, qué está mal. ¿Quiénes fueron tus inspiraciones en la música? Justin Bieber. Justin, ¿ah? Este, Bruno Mars. Ah, Bruno Mars, sí. Y desde Nene, obvio, Daddy Yankee. D-Y. Sí, yo me vestía de Daddy Yankee. Ah, tú eras Daddy Yankee. De Nene, las camisas largas. ¿Te gustaba, sí? ¿Te ponían la gorra de los Yankee? Sí. Qué duro. Y para el lado. Sí, sí, para el lado, para el lado. Flow, hip hop, flow, reggaetón, flow, esa línea. ¿Te gustaba siempre Yankee? Sí. Y su música, sus canciones, además de su estilo. ¿Cuál es la más que te gusta de él? Que te acuerdes así que tú digas, mira, bueno, esta me gustaba mucho. Bueno, tiene muchos palos, obvio. Yankee tienen... Demasiado. Pero mi álbum favorito es Talento de Barrio. Ah, Talento de Barrio, sí. Te gustaba mucho. Y también vi la película... ¿Te gustó la película de Talento de Barrio? Sí, una historia basada en lo que pasa en PR, los residenciales, la calle, la música, todo mezclado. Qué duro que Daddy Yankee... ¿Lo has conocido allá de Iguay? No, no. Todavía, todavía. Ven acá, y Raúl, ¿no te gustaba mucho? Claro. ¿Es así? Ah, ok, no, no te pregunto a ver, a ver. Yo vengo escribiéndole a Raúl desde el 2019. Ajá. Ah, ya tú la habías escrito en el 2019. Entonces, al principio, obvio, te pichó un poco porque es normal. No, no me pichó. No, no vio, no vio el mensaje de tantos mensajes que recibe. ¿Pues eso se le llama a pichar? Sí, pues claro, pero... Qué duro. No vio el mensaje, pero eso es buena, te la tiraste bien, debe decir eso en toda la entrevista. No, no, no vio el mensaje. No, pero a pichó, no, no lo vio. No lo vio, sí, sí, para que no te comprometa. No, pero qué duro, entonces, de ahí es que surge el que tú ahora vienes siendo parte, ¿verdad?, de los proyectos, porque Raúl ha crecido mucho como artista gigantemente mundial, pero también tiene una visión de hacer otras cosas, de seguir produciendo, de hacer música, y tú eres prácticamente el comienzo de lo que quiere hacer Raúl con su sello y con su música, con otros artistas también. Sí, el Chris Pala. ¿De dónde sale el Chris Pala? ¿Te decían Chris antes? Sí, mi madre siempre me decía Chris. Ah, tú, siempre. Ah, qué curioso. Chris, en vez de Cristian. Sí, sí, de, mira, Chris, saca la basura, así, ¿verdad? Chris, sí, cuando se encobraba. ¡Crina, bata el carro! Y cuando se encobraba conmigo, Chris, Chris, canto él. Exacto, sí, sí, siempre. Y Pala, pues, de Palacios, y lo corté, lo corté, en vez de Palacios, Palacios. Palacios, en inglés, es Palas. Ajá, es Palas, sí, no, no, y se oye más, pues, digo, no te creas, no se oye más también Chris Palacios, se oye raro al principio, pero Chris Palas, pues, está cool, porque es como, como que se oye, es más corto también el nombre, no es, no es tan largo. El Chris Palas, la gente que estamos hablando acá en Mix 107, de cómo ahora es parte de la familia de Raúl Alejandro, de lo que él quiere hacer, ¿cuál es el plan? El que viene ya, estamos, este año se fue, ya 2023, ¿qué viene Chris Palas? Este, bueno, ahorita estoy full enfocado trabajando mi disco, para el otro año, sí. ¿Qué vas a hacer, un EP o un álbum completo, cómo es? Bueno, acabo de lanzar un EP, que se llama Insomnia, de seis canciones, y bueno, para el otro año, álbum, álbum. Insomnia, pues, es el que ya está disponible, ¿el álbum va a tener colaboraciones? Sí, ese sí. Sí, quieres tener un par de combinaciones con otros artistas. Claro, por el lado. ¿Te gusta más cantar o escribir, qué te gusta más? Cantar, los dos. ¿Te gusta más? Me encanta el proceso de escribir, es súper lindo. Sí, es diferente, el cantar y el componer, aunque pareciera que es una cosa que lleva a la otra, pero diferente dentro de todo, como cada cosa, cómo se maneja. Pero ¿te gusta más cantar? Me gusta cantar, sí. ¿Te gusta más cantar? Pero siempre vas a seguir componiendo, ¿vas a componer para otra gente, para otros artistas? Sí. Aunque estés bien metido en tu música, aunque estés bregando con tu carrera, ¿quieres escribirle a otra gente también? Claro, sí. ¿Vas a seguirle en eso? Claro. Es bien, súper. Bueno, así que el Chris Palas, gente que está acá en el Coyote Show. Bro, éxito. ¿La red social es tuya? Para que la gente te siga. Chris Palas. Chris con H. Ajá. Este, P, B, L, A, C, E. En vez de la A, es una al revés, Upside Down. Ah, la pusiste, sí, exacto. Porque Instagram no me da el nombre mío. Sí, tuviste que inventarte. Le dijiste, ah, pues está bien, no te preocupes. Yo hago un... Hiciste un viaje ahí, pero sí, Chris Palas. Así que lo busquen y está también en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas de música. Y en YouTube. Así que éxito, bro. Muchas gracias por tenerlo acá. Con lo que está pasando contigo. Éxito ahí, con todo lo que estás haciendo. Con los planes también con Raúl y todo el team. Es la que hay. El Chris Palas, señor, acá en el Coyote de Show. Aquí está con Raúl. No se llama Gatas en el Coyote de Show. Chao.